Vamos a tomar contacto con Mario Cárdenas, ciudadano chileno que vive en Ucrania. ¿Estás en un búnker, Mario? ¿Dónde estás ubicado dentro de Ucrania? Un abrazo a la distancia, ya es casi medianoche allá en Ucrania. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Sí, esto es un tipo... Disculpe que se apague la luz automática. ¿Cómo se llama? Es como un tipo búnker. Bueno, en realidad hay una zona aquí como a dos cuadras de los departamentos, que es como una tipo villa de departamentos. Y está como a dos cuadras y son varios garages, ¿no? Físicamente, ¿en qué ciudad estás ubicado, perdón, Mario, para que nos podamos ubicar dentro del mapa de Ucrania? Estoy en Jarka. Justamente ahí estaba mirando el mapa. Y estamos, Jarka, digamos, somos colindantes con las provincias de Lugansk y Donetsk. Sí, justamente preguntarte, Mario, ¿cuál es la situación? Porque veníamos reportando durante toda esta tarde bombardeos en esa zona. ¿Tú has podido escuchar los sonidos? ¿Están refugiando? ¿Estás seguro en estos momentos? Seguro podría decir que no. O sea, seguro en el sentido de que hay como, me estoy refugiando en el búnker, a ver si lo muestro, que está debajo, tenemos ahí, no sé si se logra ver. Se ve perfecto. Sí, ya, ahí se logra ver. Y tiene dos niveles. Entonces, cuando comenzamos a escuchar el bombardeo, que no es constante, esporádicamente, ya tomo, bueno, con la familia nos metemos ya abajo. Y sí estamos bastante cerca, porque la ciudad de Jarka hasta la frontera son 30 kilómetros. Y la primera ciudad, viniendo de Rusia hacia acá, la primera ciudad, se podría decir que parte justamente de esta zona donde nosotros estamos. Entonces, de hecho, yo estoy como a 200 kilómetros, perdón, en el 200 metros de una avenida que es la que va justamente a Rusia. Y habrán también otros dos cuadras también que también, por lo que yo escuché, están apostados ahí los militares para, digamos, repeler a las fuerzas rusas que están entrando. Y hasta el momento, al parecer, se dice que han, digamos, se han defendido bien, a pesar de que hay una minoría, esto es como el combate de David y Goliat. Sí, a la distancia uno escucha tu voz, se te nota muy tranquilo. Eso a uno le llama inmediatamente la atención, uno ve las imágenes y uno habla con Mario Cárdenas y dice, realmente impresiona la tranquilidad con que nos relatas. ¿Cómo has vivido tú esta jornada? ¿Cuál es la información? Tú, como muchos ciudadanos que viven, ucranianos, extranjeros que viven en ese país, ¿cuál es la información que reciben? ¿Cuáles son los medios de los cuales se informan? Más o menos, ¿cómo han vivido estas últimas horas? A ver, la gente es bastante tranquila acá y aunque yo parezco tranquilo, no se imaginan de la manera que estoy. Igual le quiero mandar un saludo a todos los familiares, mis compañeros circenses, yo soy artista circense y por cosas de la vida, bueno, yo estaba trabajando en China, me vine para acá por alguna operación, vino la pandemia y aquí quedé. Y están preocupados, obviamente. Y sí, nunca he vivido algo así y tan, digamos, a ver, para que tengan una idea, los bombardeos, nosotros estamos, voy a hacer quizá una comparación media estúpida, burda, estoy en Colina y los bombardeos están ahí al lado, en Quilicura o quizá más cerca. Claramente sirve mucho para la referencia, estás hablando del sector norte de la capital. Sí, o sea, estoy, como les digo, del centro de la ciudad a 30 kilómetros, yo estoy a 10 kilómetros, o sea, 20 kilómetros y por lo que sé, están ni siquiera a un kilómetro están los tanques y se escuchan los bombazos. Y comentaba también que los tanques militares no entraron específicamente por la entrada principal, sino que comenzaron a entrar por caminos aledaños a la entrada principal, como una forma también de sorprender. Pero aparentemente lo han repelido el ataque bastante bien, porque he visto imágenes que han mandado también a los teléfonos, con tanques destruidos rusos, aviones, helicópteros, también militares. Entonces, hasta el momento se decía que la fuerza había entrado, la fuerza rusa había entrado a Ucrania, perdón, a Jarkov, pero al parecer no, porque todavía se escucha que están disparando hacia la zona de la frontera. Mario, preguntarte un poco las condiciones en las que te encuentras. ¿Tienes internet? ¿Qué temperatura hay en estos momentos? ¿Y con quién estás compartiendo ese búnker? Yo estoy con la familia, mi familia, bueno, mi esposa es ucraniana, tengo lamentablemente un hijito, bueno, lamentablemente, por la situación que se está viviendo, un hijito de dos años y medio. Aquí, bueno, detrás mío tengo la otra puerta, que ahí tenemos también hay calefacción. Abajo no hay calefacción, pero solamente nos metemos abajo cuando ya escuchamos los bombardeos. Así que tenemos agua, tenemos luz, así que por el momento no lo tenemos tampoco por un mes, pero esperamos que esto también pase pronto y también tratar de salir lo más pronto posible. Y ojalá que las autoridades puedan escuchar también, porque veía a la canciller que estaba haciendo una... Los políticos a veces son buenos para salir en televisión, pero muchas palabras y poca acción. Ella decía que estaban en comunicación, ellos tienen, la embajada de Chile tiene mi teléfono, mi WhatsApp, porque ellos se comunicaron conmigo y yo no tenía ninguna ayuda de parte de ellos, nada. Sí, Mario, ¿tienes tu comunicación también con otros chilenos? Se habla de más de 50 chilenos que viven dentro del territorio ucraniano. Tú nos decías las dificultades o la nula comunicación que han tenido con el gobierno central en nuestro país. Me imagino, lo primero, ¿tienes comunicación con otros chilenos? ¿Tu intención sería, me imagino, volver a nuestro país? Más o menos, ¿qué es lo que estás viendo tú de aquí en adelante? Se ve difícil, obviamente, en este escenario donde estás con una guerra recién comenzando, pero más o menos, ¿qué es lo que estás viendo un poco para adelante, dentro de lo que se pueda pronosticar? Claro, bueno, lo primero para mí es tratar de salir de acá, tratar de, y no digo salir de la ciudad, sino que salir del país, porque lógicamente ya ahora los vuelos, ya no hay vuelo, o sea, si ustedes lo saben más claro que yo, ya no hay vuelo, los aeropuertos están todos cerrados. Creo que, por lo que mi esposa me estaba diciendo ahora, las fuerzas rusas también tomaron unas dos estaciones del tren, o sea, prácticamente se tomaron la vía, digamos, férrea, entonces tampoco ya por tren ya no se puede viajar a Kiev. También por la mañana cuando hubieron los bombardeos, porque partió a las cinco de la mañana a nivel, digamos, nacional de Endones, en Kiev y todo eso, a las cinco de la mañana, entonces no hemos dormido nada. Y luego por la mañana se colapsaron también los autoservicios, entonces no tenemos gasolina como para salir tampoco. Y está todo parado y muestra también las calles de aquí de la ciudad y es una ciudad fantasma. Toda la gente también se fue a los refugios, hay búnker debajo de los edificios, mucha gente también he visto en foto, mucha gente en las estaciones del metro, así que claro, la gente está con miedo. Mario, preguntarte, podemos ver con quién estás, tu familia, tu hijito, en qué parte del búnker están ellos ubicados. Tú estás en este momento, ahí donde nos muestra la imagen, pero si nos puedes también mostrar en qué parte está tu familia. A ver, a ver si quieras. Dentro, lo que quieras mostrar también, obviamente, Mario. Sí, 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 ahí, bueno, están un poquito durmiendo todos. Claro. A ver si se ven. Es medianoche, pasada la medianoche allá en Ucrania. Sí, y lo peor es que no hemos dormido nada, los bombardeos comenzaron a las cinco de la mañana y la situación tampoco da para dormir. No se ha podido dormir. Así que sí, ha estado bastante preocupante. Por momento, por la mañana estuvo bastante, mucho ruido de cañones, de tanques. Entonces, luego hubo como una pausa a las doce, una del día y luego como a las cinco o seis de la tarde otra vez y habrá estado una o dos horas de bombardeo, bombardeo. Y sobre todo ese horario estuvo bastante fuerte el tema de los bombardeos. Mario, en la ciudad donde tú estás, ¿hay algún tipo de toque de queda? Porque veíamos que eso se aplicaba específicamente a Kiev. Pero en Harcab, ¿qué es donde tú estás? ¿Cómo son las medidas? ¿Reciben algún tipo de alertas cuando hay bombardeos? Sí, le han estado comunicando a mi esposa que tienen grupos de parte del gobierno. Están comunicando ahí lo que está pasando, si han entrado las fuerzas rusas o militares rusos. También la alarma, que lamentablemente tampoco, no sé qué habrá pasado, pero también cómo iba a sonar la alarma para indicar de qué manera tomar los resguardos. ¿Y cómo se llama? Han estado avisándonos, digamos, por vía internet, vía telefónica, cómo va el paso a paso. Y por lo que supe, bueno, me dijo mi esposa que desde las 10 de la noche iba a haber un toque de queda hasta mañana, creo que hasta las 10 u 11 de la mañana. Sí, Mario, ¿cómo fueron las últimas jornadas previo al ataque ruso que hemos visto, que hemos presenciado durante esta jornada? Tú con tu familia, tus conocidos, ¿pudieron prepararse dentro de todas las dificultades, me imagino? No sé, poder juntar agua, poder juntar insumos básicos. Hemos recibido información de diversos medios de todo el mundo en que claramente las autoridades locales quizás no previeron que esto quizás se desencadenara tan rápido. Era más de la teoría de que quizás una guerra no era tan probable en el corto plazo y que mucha población no se pudo preparar. ¿Cuál es la realidad tuya, de tu entorno, respecto a una preparación dentro de lo que se puede para un entorno tan difícil para el día a día? Tengo una amiga que dijo una palabra, envidio a los pesimistas que se fueron antes. Y la verdad que así, porque en realidad la gente aquí no se esperaba que fuera a pasar esto. Y también comentaba yo a mi familia que no se previene ellos tampoco porque hay mucha conexión con los rusos. Tanto Ucrania con familia ucraniana aquí que son rusas, como también viceversa en el lado ruso. También hay muchos ucranianos. De hecho, mi suegro es ruso. Entonces, no se esperaban que fuera a pasar así. Y gracias a Dios también la gente aquí tiene la costumbre por lo que los inviernos son bastante crudos. En verano ellos acostumbran a prepararse para el invierno. Entonces, sí, ya tenemos papa y hay, ¿cómo se llama? Hay cebolla, tenemos agua. Hay bastantes cosas como para pasar al menos unos días, digamos, sin tanta preocupación. Mario, ¿tienes tú un llamado directo al gobierno chileno a que te ayude a evacuar esta zona de Ucrania en la que estás ubicado? Ellos tienen mi email, ellos tienen mi WhatsApp, ellos tienen mis datos, porque me llamó el secretario del cónsul hace más o menos tres días. Yo ya me había comunicado anteriormente con ellos cuando esto, porque aquí no se sabía nada. Yo no veía la preocupación de parte de la gente, solamente veía lo que estaba pasando por la prensa internacional. Entonces, cuando empecé a ver, bueno, llamé para ver qué pasaba, a ver cuáles eran los pasos a seguir en caso de alguna catástrofe como esta. Y no tuve muchas respuestas, que me iban a avisar nada más y que me quedara tranquilo. Volví a escribir, me volvieron a responder lo mismo, y luego ya decidí llamar a la secretaria del cónsul y prácticamente me dijo lo mismo. Y me dijo que no había ayuda, solamente que teníamos que tratar de lo posible, salir del país, buscar refugio. Pues es una cosa creo que lógica. Y por la tarde, ya cuando comenzó todo esto, yo tengo el teléfono de la embajada, yo traté de llamarnos, me contestaron, traté de comunicarme solamente por vía WhatsApp, me dijeron que estaban tratando de hacer lo posible, pero de ahí yo traté de volver a llamar y nada, no he tenido respuestas de parte de la embajada. Sí, Mario, en ese mismo sentido, tu intención, tú nos contabas antes, lo primero es salir del país, salir de Ucrania. ¿Tenés intenciones después? En la medida, ojalá lo puedas lograr tú con tu familia, ojalá todos los chilenos, todas las personas que nadie sufra lo que significa, una guerra, ¿tienes la intención de volver a Chile? Sin duda, sin duda. Ese es mi punto por ahora, el punto principal. Salgo de Ucrania y yo me voy para Chile. Incluso la misma embajada me decía que ellos... ¿Ya lo conversaste con tu mujer, perdón, con tu familia, con tu entorno? Sí, sí, yo se los conversé, incluso a mi suegro, yo le dije que lo lamentaba mucho, pero yo no me podía por el hijo, que no me podía quedar aquí esperando. Yo tengo que salir, le dije, y él me dice, pero ¿pero por dónde te vas? Se quedó cerrado. Yo voy a hacer todo lo posible para salir, y una vez yo saliendo o a Rumanía o a Polonia, yo me voy a Chile. Porque la secretaria de la embajada me dijo, bueno, para que usted llegue con los documentos a Chile, puede venirse a Polonia, pero ella muy tranquila, a Polonia, entonces nosotros le vamos a ayudar con los documentos. Yo no necesito, yo llegando a Polonia o saliendo del país, yo me voy a Chile. ¿Cuál es el llamado, Mario, que le haces tú a las autoridades chilenas, que aproveche la señal de Televisión Nacional de Chile, obviamente, para poder salir de Ucrania? ¿Cuál es el llamado que le haces a las autoridades chilenas? Más acción y pocas palabras, porque salió la canciller que estaban ayudando, y ellos tienen todos mis datos, de mío, de mi esposa, tienen todo, y no lo tienen de ahora, lo tienen hace mucho tiempo, porque yo ya he ido, tuve que una vez, lamentablemente, ellos tienen un sistema que, a la tecnología que tenemos ahora, todo hay que hacerlo presencial, y debido a esto de que se está viviendo en el mundo del COVID, es muy difícil viajar ahora, no tenemos la misma libertad que teníamos antes, entonces ellos deberían tratar de, en lo posible, tratar de modernizarse con todos los datos, porque no se puede, en la situación que estamos viviendo, ir para allá, tanto por económica, la economía que se está viviendo, no es fácil, no es fácil moverse, entonces tienen que tratar de dar más facilidad, en estos casos. Mario, has visto una posible ruta, porque veíamos acá el mapa, y donde está Kharkov, que es donde está Mario, es bastante lejos, de irse hacia Polonia, o irse hasta Rumania, y tiene que prácticamente cruzar todo el país, has visto Mario, algún tipo de ruta, por la cual puedas llegar justamente, a estas zonas de frontera? No, lamentablemente, aquí, estaba justamente pensando lo mismo, lo que pasa es que, de donde yo estoy, hay como una línea, hasta Kiev, tiene que cruzar todo esto, hasta allá. Exacto, exacto, y él es como la vía principal, y luego ya para evitar, tendría que tratar de hacer, como una, tipo media vuelta, o media luna, para llegar a Kiev, y luego de Kiev, tratar de ir a Polonia. Sí, aquí para, no sé si, para quienes nos están viendo, a través de la pantalla de TVN, estamos conversando con Mario Cárdenas, chileno, que está viendo en Kharkov, aquí está, él vive acá, de acuerdo a lo que nos informas Andrea, esta es la ciudad de Israel, claro, tendría que atravesar todo el país, para llegar a Rumania, Moldovia, Polonia, Lituania, Letonia, o sea, es atravesar prácticamente toda Ucrania, donde justamente, está la línea de fuego. Y enfrentarse, a estos conflictos que hay en Lviv, y en Ivano-Franskivis, o sea, tendría que, antes de llegar a la frontera, poder pasar también, por algunas zonas, donde están siendo bombardeados. Exacto, y eso por tierra, obviamente, en estos momentos, está bastante difícil. La frontera, por lo menos, de acuerdo a la información, que tú has tenido, que la poca información, me imagino, que se puede tener, desde el interior de Ucrania, ¿las fronteras están cerradas? No, eso fue una de las informaciones, digamos, positivas, que yo tuve de parte de la embajada, que en un momento, estaban pidiendo, dice que habían hecho, como un convenio, con el gobierno de Polonia, para que los chilenos, no tuvieran tanto, tuvieran libre acceso, pero sí estaban pidiendo, un PCR negativo, y ahora, ya levantaron, todo tipo de restricciones, y están dejando entrar a los chilenos, sin ningún problema. Mario, tienes... Y esa vida... Sí. Te preguntaba, ¿tienes algún tipo de momento, que tú digas, voy a salir, en las próximas horas, o mañana, tú mencionabas, estás con tu esposa, con tu hijito pequeño, ¿han tenido algún tipo de conversación, en torno a qué momento, van ustedes a emprender, esa travesía, hasta las fronteras, con Polonia, o con Rumania? Sí, lo primero que, a ver, yo tengo una, una parada, por esto, en estos momentos, el plan que tengo, es hacer una parada, que tengo unos familiares, aquí, digamos, por parte de mi esposa, cercano, aquí a Jarca, camino a Kiev, camino a Kiev, es un pueblito, bastante pequeñito, nosotros nos comunicamos, con ellos, y ellos dicen, que está bastante tranquilo allá, entonces, sería el punto principal, tratar de salir, y, y tenerlo, ese pueblito, como una plataforma, para luego prepararme, y seguir, prendiendo el camino, hacia, hacia Polonia, pero lo más importante, tratar de salir de acá. Mario, ¿te has podido comunicar, con tu, con tu familia, aquí en Chile? Sí, 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 me estoy comunicando, no le he contestado, a todos, incluso que, bueno, si me están viendo, que me disculpen, pero, importante, usar la pantalla, obviamente, para que todos vean, que Mario Cárdenas, ahí está, en un búnker, cuidándose, junto a toda su familia. Claro, me veían tranquilo, pero la verdad, que estoy bastante preocupado, tengo que tomar, también, mostrar tranquilidad, pero igual para la familia, y, y decirle que estoy bien, pero, pero es bastante preocupante, la situación, sobre todo, si, si los bombazos, se están escuchando aquí, alrededor de uno, pero, nada, o sea, tratar de, lo posible, ojalá, tratar de encontrar algo, algún, alguna movilización, y tratar de salir de acá, de Jarca. ¿Te has podido, te lo comentaba, antes, te has podido comunicar con otros chilenos, dentro de, de la ciudad, de Ucrania, ¿hay conexiones, la comunidad chilena, dentro de esa ciudad, o, dentro de Ucrania? no, no hay, o al menos que yo sepa, probablemente, puede haber, habido algún grupo, pero que, que yo sepa, no, de hecho, yo aquí estaba trabajando, y se necesitaban, latinos, y no, no encontré muchos latinos, hay muchos extranjeros, africanos, indios, pero latinos, la verdad, que bien poco, y chilenos, no tengo conocimiento de chilenos, seguramente tienen que haber, pero no tenemos un contacto con ellos. Sí, Mario, justamente, para otra pregunta, porque, estamos viendo, para que veamos nuevamente, el mapa, la ciudad donde tu vida, está muy cercana a Rusia, tampoco has visto la posibilidad, de cruzar, hacia Rusia, en un momento lo pensé, en un momento lo pensé, pero, pero no sé, cómo estará la situación, y con un, con un hijo, arriesgar, la verdad, bueno, no sé si es, es bueno arriesgar, hacia Rusia, o bueno arriesgar, tratar de cruzar, a Polonia, y que te ha dicho tu suegro, porque mencionabas, que tu suegro, eres ruso, tienen familia, que los pueda de repente, servir como una red de apropia, apoyo en este país, teniendo en cuenta, que están a 30 kilómetros, más o menos, de la frontera con Rusia, claro, bueno, contestando la pregunta anterior, y aprovecho también, de contestar esta pregunta, lo que pasa, que, yo creo que debe estar cerrada, la frontera, porque, con todos los bombardeos, que han habido, yo dudo, que esté abierto, dudo que esté habilitado, que esté pasando gente, desde aquí de Jarca, hacia Rusia, lo dudo. Sí, Mario Cárdenas, chileno, que vive, en Ucrania, lo estamos viendo, en la ciudad de Jarca, esto es cercano, tú decías Andrea, a 30 kilómetros, de la frontera con Rusia, claro, tú nos decías, tu intención es viajar, lo posible salir, de Ucrania, pero vemos que el tránsito, no solamente, todo el país, es atravesar todo el país, también te lo habíamos preguntado antes, a través de qué medios, ustedes están, o en tu caso personal, se están informando, ¿hay información fidedigna, que les llegan, que les llega, hay alguna, alguna fuente, de la cual ustedes, se puedan proveer, de información, para poder, obviamente, como decías tú, tomar decisiones, ver si viajo para acá, viajo para allá, o solamente a través de, la comunicación con familiares, con tu suero, con conocidos, con amigos. Sí, por ahora, con familiares, estaba siguiendo, la señal internacional, de varios diferentes canales, era creo, que lo más certero, porque aquí, siempre le ponían, como paño frío, al asunto, y no, bueno, no hablo muy, claramente el idioma, así que me cuesta, como entenderlo, pero hoy día, todo el día, ha sido, de noticia, con respecto al ataque, entonces, no tengo, como una claridad, están hablando del ataque, pero no están hablando, de alguna vía de evacuación, ¿no? Preguntarte, justamente, por la información, que ustedes han recibido, durante estas jornadas, del gobierno, porque claramente, hubo, y lo hemos comentado con Andrés, un cambio de tono, del gobierno de Volodymyr Zelensky, pasó de decir, que no pasaba nada, que en que todo el mundo, estaba seguro, a una invasión, completamente inminente, ¿tuviste esto venir, en algún momento Mario, viste o sentiste, que estabas en peligro, de una invasión, con toda esta matriz, informativa que había? Yo creo que no, o sea, si yo veía por la televisión internacional, y yo veía que, que supuestamente, iba a haber una invasión, y el país estaba trabajando todo, normalmente, incluso hasta el día de ayer, si yo veía eso, yo creo que, y aparte, el presidente, siempre le puso paño frío, y la gente no se esperaba esto, esto fue como una sorpresa, yo creo, para todos, Mario Cárdenes, te agradecemos, este diálogo, esta conversación, con TVN, Canal 24 Horas, enviarte la distancia, mucha fuerza, todo el cariño, toda la suerte, ojalá, que tú y tu familia, puedan salir de Ucrania, que tengan, la mejor de las suertes, de verdad, desde Chile, te mandamos, un gran, gran abrazo, y que tengas, toda la fortuna, en estos difíciles momentos. Vale, muchas gracias, un saludo a toda la familia, que estoy bien.